El pensamiento de hoy pertenece al Señor Jesús, pero antes de compartirlo con ustedes, quería agradecerles a los que se suscriben y también a los que colaboran con el Tesoro de la Isla. Bien, y bien, Jesús dice en algún lugar que no se remiendan con parches de tela nueva vestidos viejos, ni tampoco se ponen en botas, vale decir, en recipientes de cuero destinados al líquido, al vino en particular, no se ponen en botas o pellejos, también lo llaman, viejos, vino nuevo. Esta es la idea, mejor dicho, esta es la imagen tan plástica que utiliza el Señor, fíjense que utiliza cosas de la vida doméstica, porque obviamente, reflexionando cerca de estas imágenes, una tela nueva, un parche de tela nueva, termina desgarrando la tela vieja, porque al lavarse y a secarse, al ser menos elástica, al estar menos estirada, la tela nueva se va a terminar llevando la tela vieja, desgarrándola. Y el vino nuevo, también, como es un vino lleno de energía, que todavía necesita fermentarse, lo que va a ser, en un recipiente viejo, cerrado, va a terminar rompiendo las costuras. Un ejemplo de nuestra vida más cercano sería, por ejemplo, sin un auto viejo y destartalado, con el chasis oxidado, con la carrocería toda desvencijada, con las cubiertas absolutamente lisas. Si le ponemos a un auto destartalado, un motor nuevo, ¿qué va a pasar? Ese motor va a terminar rompiendo lo que queda del auto viejo, ¿no? Porque no hay, obviamente, como una proporción, una coherencia entre esto, esto grande, entre esta realidad representada en el vestido, o en el automóvil, o en el pellejo, y los parches, o el motor, en fin, estas cosas accesorias, ¿no? Jesús aquí está señalando, con estas imágenes, algo muy importante, que Él no viene a proponerle a la humanidad algunas prácticas viejas o nuevas, el ayuno, la oración, algunos sacramentos, algunas cosas prácticas devocionales, sino que viene a proponernos una visión nueva. Y dentro de esa visión nueva, sí cobran sentido algunas prácticas, ya sean viejas o nuevas, pero esas prácticas, si no están contextualizadas dentro de la visión cristiana, son parches, ¿no? Y fíjense ustedes que es tal es así que San Pablo en sus cartas siempre hiciste, sobre todo al inicio de sus cartas, en la visión, en la fe. Y después, sí, en un segundo lugar, dice, bueno, hagan esto, hagan aquello, en fin, el tema del ayuno, el tema de las oraciones, el tema de la moral, de la conducta, pero todo eso es consecuencia. Ahora, si hacemos al revés, resulta que no solamente es infecundo, sino que es peor, ¿no? Es decir, como emparchar. Esto sucede en el orden religioso, ¿no? Y no solamente en el cristianismo, sino en otras religiones. Lo vimos en el judaísmo del tiempo de Jesús, cuando la religión, los fariseos, la hacían consistir en prácticas exteriores sin la conversión del corazón, que en definitiva es lo que nos permite a nosotros tener una nueva visión, una nueva percepción de la realidad, es esta conversión, ¿no? Pero, entonces, como convertirse es difícil, lo que se puede hacer es asumir determinadas prácticas, ¿no? O sea, ir a misa, bautizarse, en fin, hacer la primera comunión, prácticas, pero que terminan siendo como parches de una realidad nueva, que llamamos cristianismo, dentro de una realidad distinta, que es vieja, ¿no? Esta idea puede ser útil también en otras dimensiones de la vida, en la vida familiar, en las relaciones personales, aún en la política, ¿no? Como muchas veces tendemos a emparchar las cosas, en lugar de dernovarlas, digamos, de raíz. Esa es la idea, ¿no? Creo que es una imagen muy interesante, que tiene enormes aplicaciones que ustedes sabrán encontrar mejor que yo. Que tengan un muy, pero muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!